¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el sentimiento que han tenido a la hora de practicar Jiu Jitsu y cómo se siente en ellas aquí en el club? Se siente más tranquila y más segura, la verdad que sí. Y me estoy poniendo grave en forma, me duelen mucho los hombros, pero nos estamos poniendo duritas. A mí, bueno, a título personal sí que es verdad que Jiu Jitsu parece un deporte que es complicado ver el progreso a priori, pero sí que es verdad que han pasado cuatro meses y no es lo mismo. Como veníamos los primeros días, veo a los compañeros y simplemente veo a dos personas luchando en el suelo, ahora identificas más, como dice ella, ganas seguridad. Y bueno, en cuanto al gimnasio, aquí tenemos muchísimo compañerismo, los compañeros de más nivel los han acogido desde el minuto uno. Y está claro que nuestro nivel es inferior, pero ellos nos hacen sentir que no es tan grande ese nivel, porque nos han acogido súper bien. Y a la hora de la vida cotidiana, del día a día, que al final un poco el proyecto es un poco eso, un poco para darle seguridad y para darle una posible, como se llama el proyecto, ¿no? Mujer sin miedo, ¿no? Para quitarle un poquito de miedo a cualquier agresión en la calle y tal. Un poco el sentimiento a la hora de llevándonos al tatami, lógicamente no es lo mismo, pero llevándonos al tatami tenemos una... En el Jiu Jitsu se lucha diariamente, se lucha todos los días, ellas luchan diariamente, ¿vale? Entonces, la respuesta de seguridad siempre va a ser más grande a, a lo mejor, a otros tipos de artes marceles en los que no se lucha diariamente, ¿no? En los que no sienten la presión de la lucha. Entonces, también les voy a preguntarles un poco cómo se sienten ellas al luchar, aunque lógicamente aquí se les cuida o se les orienta o se les ayuda, y no es lo mismo. Pero, ¿cómo se sienten ellas ahora al luchar un poco? Sí, pero también es verdad que después vas adquiriendo más habilidad, ¿sabes? Acabas de entrenar, entrenar, entrenar. Sí, a lo mejor quizá, nada más que sabes, cuatro movimientos claves, pero aunque sean físicamente más fuertes que nosotros, así ajusta mucho, mucho a la técnica, sale, ¿no? Pero esa presión, ¿verdad? Sí, es verdad. Claro. Al principio agobia mucho. Entonces, llegamos un poco a la conclusión esa de que el hecho de trabajar diariamente con hombres grandes, y que encima saben trabajar la técnica, ¿no? De un yuyisto, que no es lo mismo lógicamente a una persona que no sepa nada de yuyisto. Al final te acostumbras un poco a eso y le encuentras un rasgo de normalidad dentro de la lucha. Porque llega un momento que es algo cotidiano. Y que el nerviosismo que sientes al principio lo vas dejando un poco al lado, vas dejando un poco ese... Y de que te toquen, ¿verdad? Porque al principio eso de que te toquen, te lanzan. Al principio estás tú que no quieres, pero después ya, ¿verdad? Claro, de la tortura, de la seguridad, un poco de seguridad. Seguridad, definitivamente. Pues, ¿qué le podéis aconsejar a las chicas que estén interesadas? Digamos, o les dé reparo, venís, o les dé... Animamos, animamos, invitamos. Hay muchas mujeres. Y que no se queden con solamente el primer entrenamiento, que todas nos frustramos cuando rodábamos las primeras veces, que continúen. Que continúen porque... Se tienen que acostumbrar a los dolores, a los moratones, a todo. Y después es muy completo, a nivel físico me parece que es muy completo. Cuando trabajas con todo, ¿no? Mira, pues... A lunes, tío, hasta aquí no... Mira. Me engaña, tonta. Pero si no tienes que ver, estás guapísima. Elena, una entrevista. Un peinado minimalista, coño. ¿Qué te sientes practicando Jiu-Jitsu? ¿Cómo sientes...? ¿Qué es el Jiu-Jitsu en tu vida? ¿Qué es el Jiu-Jitsu en tu vida? Apenas a hacer Jiu-Jitsu. Estupendo. ¿Qué es el Jiu-Jitsu para ti? Ay, Jiu-Jitsu. Es fantástico, Jiu-Jitsu es fantástico. Sí, pero no me hagan arrepentido. Es mejor que me voy a dejar de ir. ¿Qué es el Jiu-Jitsu? Es que me lo jodieron la semana pasada. ¿Qué es el Jiu-Jitsu? Hay días que me siento más gustada. Hay otros días que me siento muy bien. Me siento muy cómoda sobre todo. Tanto por el trato que hay en el gimnasio, la familiaridad, como por lo que es el deporte en sí. Porque es un deporte muy natural. Jiu-Jitsu es como una de la 2007. Toda esa persecución la va de todo el mundo. Claro. Realmente no es la tan complicada que el Jiu-Jitsu es el Jiu-Jitsu. Lo que no te deja bonito son los pelos. Es que estás re sensateada. Sí, ¿verdad? Vamos a seguir con la entrevista a las integrantes de... Mira, esta es Isa. Sigue, sigue. Seguir luchando, seguir luchando. Isa, ¿qué es para ti el Jiu-Jitsu? ¿Qué es para ti el Jiu-Jitsu, Isa? Pues, sinceramente se ha convertido en una forma de vida, en una rutina diaria. Y su otra está diciendo la misma vez que está intentando estrangular a alguien. Y me ha dado mucha seguridad. Bien. ¿Qué más te pregunto? Ya, pegándole a Efren, no sé. Efren, ¿qué piensas tú de Jiu-Jitsu que es el para las mujeres? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! La parte hace el Jiu-Jitsu que es el para las mujeres. ¿A otras personas, a otras chicas? Sí, a todas las chicas. Todas las chicas pueden ir a probar. Que prueben que engancho más grande. Con los pelos delante. ¿Listo? Mira, ahí el pelo, que no pasa nada. Buenas. Hola. Estamos con Emí y otra. Mira, ahí con Mía. Hola. ¿Vale? Otra de las chicas que empezaron con el proyecto Mujer Sin Miedo. Y a las compañeras vamos a preguntarle. Le da vergüenza. Pero vamos a preguntarle sobre su sentimiento a la hora de la práctica del Jiu-Jitsu. Y qué está sintiendo en estos cuatro meses que llevamos del Jiu-Jitsu. Hace poquito tiempo. Pero un poco su sentimiento y cómo está dentro del club y todo. Cuéntame. Pues estoy súper contenta, súper motivada. Dani nos dedica muchísimo tiempo. Para mí es algo muy grande. Y poco a poco cada vez me va buscando más. Y me siento súper llena, por así decirlo. También es verdad que más segura. Porque las mujeres nos dan mucha seguridad ante las que vivimos solas, las que salimos por la noche y demás. No sé. Es algo muy bonito que está haciendo Dani. Y la verdad es que no tiene precio. Y estoy muy contenta. ¿Y tú qué opinas? Mía, ¿tú qué opinas sobre el Jiu-Jitsu? Mía también es integrante del equipo. Sí. ¿Sí? Que sí. ¿Te gusta el Jiu-Jitsu? Mirá. ¿Es genial? Mirá. Vale. ¿Qué es lo que más te gusta del Jiu-Jitsu? El mono. El mono. El mono. La técnica del mono. Y el triángulo. Y el triángulo. ¿Te gusta? Genial. Bueno, pues nada. ¿Qué le diría a otras chicas? Le diría que no tuvieran vergüenza. Porque yo, por ejemplo, soy muy cortada. No tuvieran vergüenza ni miedo y que vinieran a probar. Que es muy importante saber defenderse y aprender algo tan bonito que el Jiu-Jitsu. A mí me gusta mucho y es súper complicado. Vamos a seguir con las entrevistas a las chicas sin miedo. ¿Qué es lo que más te gusta del Jiu-Jitsu? Ah, ¿qué es lo que más te gusta del Jiu-Jitsu? ¡Hostia! Son entrevistas estupendas. Estamos con Mía, que vuelve a salir, y con Sara. Sara es otra de las chicas del proyecto Mujer sin miedo y otra de las chicas del trabajo de Jiu-Jitsu. ¿Qué estás suponiendo el Jiu-Jitsu para ti, aparte de los dolores? Mira, pues para mí, bueno, empezamos esto como proyecto de Mujer sin miedo. Te hablo desde mi perspectiva. Sí, claro. Vale. Bueno, para aprender a defendernos, empezamos un poco así. Pero es verdad que a mí ya me está gustando mucho como deporte. Incluso no solo como defensa, como deporte, hemos formado aquí un grupo súper bueno. Y sobre todo el tema de competición y todo me interesa. Ha ido así como un poco rodando y es verdad que, bueno, también nos sirve como método de defensa ante todo esto que está pasando y cosas así, ¿no? Pero sobre todo también que me gusta, bueno, como deporte, lo veo que inculca muchos valores, aparte de... Uy, el agua. El agua es importante. ¿Cómo te sientes en el club? ¿Cómo te sientes con los compañeros? Y lo estuvimos hablando el otro día. Los compañeros, parece que Rocío lo dijo, que estaban seleccionados con Deo porque todos nos ayudan muchísimo, aparte de, claro, de Dani, todos nos colaboran muchísimo, nos ayudan muchísimo y nos enseñan. Y son todos unos encantados. Y encantados. Ya se ve que aparte de estar aquí, pues estamos fuera y súper bien, súper bien, la verdad. Estoy muy contenta y es lo mejor que he hecho en este año. Bueno, pues, ven ya. Que os animéis, quien quiera venir, que os animéis que aquí vais a ser bien recibidas desde luego. Y vais a atender mucho. Y con el Dani, que es el mejor. Bien, estamos aquí con Rocío, la mami de Mía. ¿Vale? Ya Mía ha salido ya en dos entrevistas. ¿Vale? Estamos con Rocío. Estamos preguntándole a la chica del proyecto sobre el Jiu Jitsu. Y cómo os sentís y cómo... Los beneficios, ¿no? Sí, cómo os estáis sintiendo tanto en la práctica del Jiu Jitsu, como dentro del club y tal. Pero sobre todo dentro de los sentimientos que cogéis en la práctica del Jiu Jitsu. ¿Qué sentís? ¿Qué sientes? Bueno, pues yo esto lo empecé como proyecto, como hizo Ani, de Mujer sin Miedo. Y partiendo de ahí realmente te hace sentirte muchísimo más segura contigo misma. Entonces, eso, ante cualquier situación en la calle, si salimos solas a ciertas horas en la noche. Ese sentimiento de seguridad te ayuda a no tener tanto miedo en situaciones que a lo mejor no deberías de tener. Y fuera parte, como deporte, yo, bueno, yo no he hecho deporte en mi vida. Hago un poco de yoga y tal, pero yo no... Yo llegué el sábado y el domingo y estoy pensando en que llegué el lunes para venir a rodar. O sea, yo estoy encantada. Mi hija viene conmigo todos los días. Está encantada que hay un ambiente buenísimo. Los compañeros, como ha dicho Sara, escogió escondeo. Y, bueno, yo animo a todo el mundo a que lo pruebe. Por lo menos a que lo pruebe. Y, nada, también agradecerle a Dani que haya tenido esta iniciativa, porque no todo el mundo tiene ese buen corazón, ¿no? Por decirlo así. Ah, sí. Y, bueno, ¿qué le daría un poco a las chicas, a otras chicas, para que vengan a probarlo? ¿Cómo la motivaría para... Ya la cancite. Bueno, eso físicamente te ayuda mucho. Yo llego a casa y me siento genial. Entrido todos los días una hora y media. Físicamente te ayuda. O sea, te ayuda a sentirte bien contigo misma dentro y fuera. Y después la seguridad que te da, el entorno que tienes, que hay... Creas un grupo que somos como una familia. O sea, que no puedo decir nada malo. Bueno, sí que la primera semana tiene muchas agujetas, pero eso se pasa. Hay que aguantar los primeros días. Los primeros días son fuertes, pero bueno... Pues nada, que todo el mundo aquí te va a acompañar y te va a coger la mano desde el principio y... Genia, pues... Mía. Bueno, proyecto Mujer Sin Miedo. No... No sé, Juan. Pero es que estamos entrevistando a las chicas. Pero también podemos entrevistar a los chicos, ¿verdad? También podemos, no hay problema. Que no tengáis reparo en pasaros, en pedir información, contactad con nosotros de alguna manera. Y la que quieran probar, por supuesto también, su pareja, los chicos... Y en la calle, 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 en la calle. Elena salió ayer, Elena ha salido ayer. Así que aquí estamos, en Montequinto. ¡Animarse! ¡Ale! 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 ¡Ale!